vamos a hacer ahora la escalera y comenzamos con lo siguiente tomamos esta herramienta que es para hacer formas y desde este vértice señalamos también hasta el siguiente para hacer un rectángulo y completamos esta forma de l de la escalera estaba a ser el esto va a ser el la rampa de escalera con su descanso aquí y bueno vamos a dar clic derecho e invertir caras damos clic afuera de lo que tenemos seleccionado a ver ahí y ahora vamos con esta herramienta empujar tirar y vamos a jalar aquí a este nivel primero que nada ya que ya que lo tenemos así ya que tenemos así esto vamos a hacer lo siguiente a ver primero que nada vamos a darle vamos a colocarle una capa que es la número 20 y es escalera verdad entonces damos clic afuera y vamos a señalar aquí el doble clic edición y crear grupo luego ya le ponemos su capa que tenemos aquí la 20 es la capa número 20 de escalera como puedes ver como puedes ver ya tenemos aquí si la señalamos aquí nos aparece que ya tiene el nombre de la capa damos doble clic para poderla editar y bueno tomamos aquí esta herramienta perdón que es medir pero vamos a tomar una línea de una línea de guía de punto 30 puedes ver ya la tenemos ahí ahora con este lápiz vamos a hacer lo siguiente vamos a vamos a levantar no 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 aquí aquí me pasé me adelanté mucho vamos a quitar esto el primer escalón de cuánto lo tenemos lo tenemos de punto 18 ahí está de verdad ya ese sería nuestro primer escalón de punto 18 y ahora sí a partir de este momento vamos a tomar esta herramienta le damos clic hacemos una línea de referencia de punto 30 porque es nuestra huella punto 30 y con este lápiz hacemos una línea que nos divida y vamos a subir cuánto punto 18 punto 18 centímetros es un peralte para nuestra escalera nuevamente tomamos la herramienta medir y le damos punto 30 nuevamente una línea y así sucesivamente vamos a realizarlo vamos a subir esto punto 18 en nuestro peralte igual tomamos nuevamente esta línea a ver punto 30 la marcamos con el lápiz aquí clic y en vez de subir este escalón bueno subimos aquí no que vamos ascendentemente punto 18 le damos punto 18 ahí y volvemos a tomar este punto 30 de la huella así vamos a ir haciendo así vamos a ir haciendo uno por uno y vamos revisando que vayamos en orden punto 18 aquí nuevamente punto 3 con la línea enter y empujamos punto 18 vamos hacia arriba nuevamente nuevamente tenemos punto 30 con el lápiz hacemos la línea que nos va a dividir este elemento punto 18 le damos de peralte y así sucesivamente con todos y cada uno de los escalones punto 3 y ahí queda vamos a empujar punto 18 de un peralte y nuevamente aquí punto 3 otra vez bien la línea hay muchas maneras de realizar las escaleras sin embargo bueno yo lo voy haciendo de esta manera punto 3 y voy apreciando como vamos haciendo este movimiento ascendente de las escaleras aquí punto 18 verdad y aquí ya por último bueno ya nada más va a ser la terminación de este escalón aquí no nos quedó no nos quedó ahí sí ahora sí subimos punto 18 bueno ya tenemos aquí nuestro primer nuestro primer nuestra primera escalinata no que hasta sin barandal se vería muy bien este elemento aquí a este elemento arquitectónico entonces comenzamos a subir con punto 18 y así vamos subiendo todas estas escaleras esta escalinata llegamos aquí al al descanso y fíjate que podemos hacer lo siguiente a ver bueno para para seguir la misma tónica bueno yo voy a voy a hacer esto voy a tomar aquí un lápiz voy a marcar voy a marcar y voy a aventar hasta acá hasta chocar ahí quedó ya mi mi descanso pero realmente siguiente sigo subiendo aquí verdad entonces como esta línea nada más de guía y aquí voy a subir fíjate vamos a subir aquí perdón vamos a marcarle aquí con el lápiz y subimos con esta herramienta punto punto no 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 punto 18 no punto 18 sí punto 18 es el peralta como puedes ver ya ya vamos subiendo llegamos aquí al descanso y vamos subiendo ahora quiero ver también cuánto tengo aquí le doy click tomo una referencia de punto 30 le doy enter y señalo con mi lápiz para que me divida esta sección y subo la siguiente a punto 18 este es parte de mi siguiente escalón entonces aquí lo que voy a hacer es que voy a bajar este muro lo señalo y hago una línea divisoria aquí con esta herramienta bajo hasta acá para que bueno para que yo pueda seguir con mi escalón entonces vuelvo a señalar y que es lo siguiente que hago voy a tirar de mi rampa que tengo aquí verdad algo así algo así ahorita ahorita lo vamos a perforar esto para que nos quede el hueco donde va nuestro wc el asunto es que yo sigo marcando con mis escalones mi huella de punto 30 bien y marco con mi con mi línea de lápiz de tal forma que yo pueda elevar esto otros puntos 18 para ya ir subiendo hacia el segundo nivel vamos a colocar nuevamente los el punto 30 hacia acá punto 30 de la huella y con el lápiz y con el lápiz voy a tomar esto así entonces voy a tirar punto 18 ahí lo tengo nuevamente punto 30 de huella tomo mi lápiz señalo subo punto 18 creo que aquí 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 llego a mi nivel de lecho bajo de losa es este pero me va a faltar me parece que uno más entonces de una vez lo voy a subir para no quedarme corto no voy a voy a voy a jalar esto voy a empujarlo un poco más y voy a medirle punto 30 punto 30 de otra de otra huella coloco coloco mi lápiz ahí subo punto 18 perfecto ya está ahí ya está ahí yo creo que porque mi losa fíjate que mi losa es de punto 30 y aquí tengo punto 26 por lo tanto ando ando casi cerca a lo mejor me va a sobrar este peralte verdad pero este lo voy a mantener ahí ahí lo voy a mantener y ya luego lo lo voy a lo voy a eliminar ahora este así es como nos quedaría nuestro desarrollo de escalera pero entonces aquí mínimo aquí a los 220 yo le voy a cortar fíjate cómo lo vamos a hacer voy a tomar esta herramienta la coloco aquí y ahora la coloco en la intersección de esta de esta línea de guía la marco ya con mi lápiz para poder perforar y perforo a ver hasta dónde puedo perforar a ver a ver voy a quitar este muro para ver este cómo queda por el otro lado no este muro es muro de muro de escalera verdad ves como ya lo puedo quitar entonces mínimo 220 yo si puedo eliminar de aquí y una altura de 220 bueno ya andamos este con lo necesario para para colocar el baño sin embargo yo hasta aquí a ver hasta mi muro aquí está mi muro si ahí puedo llegar puedo llegar ahí y chocar con este muro fíjate este muro es es el muro donde recargo mi WC aquí va el WC entonces es una altura todavía funcional y además fíjate que yo voy a subirle voy a subir así esto puedo subirlo hasta acá tal vez esta sea mi última huella entonces este voy a trazar una línea fíjate aquí una línea de aquí acá está bien como una línea este una línea de guía yo de aquí le voy a dar cuánto quiero darle este 10 centímetros punto 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 15 punto 15 es una rampa de punto 15 por lo tanto por lo tanto fíjate que aquí voy a bajar un poquito más esta la altura de esta rampa a que me tope aquí ahí está porque porque voy a voy a hacer mi rampa a partir de esa de este quiebre a partir de aquí de donde está el muro voy a hacer mi rampa hasta acá no importando que que yo esto después lo después elimine no entonces a lo mejor aquí nada más entonces voy a trazar una línea de aquí a acá fíjate lo que vamos a hacer para que por dentro vamos a tener esa misma rampa pero por dentro vamos a ver así se nos va a ampliar y ya en esta parte va a quedar perfecto va a quedar perfecta la losa entonces el único el único espacio que se reduce bueno es donde está la donde está el WC la taza de baño que es esta parte no lo vamos a ver ya cuando amueblemos y si yo fíjate yo activo este muro de escalera ahí queda ahí entonces subimos vamos subiendo la rampa y abajo vamos dejando el espacio necesario para a ver voy a borrar es voy a voy a apagar este muro de la de la cocina muro de la cocina ¿dónde estás? muro de la cocina es este lo voy a apagar y fíjate que ya de aquí podemos visualizarlo mejor entramos al baño entramos al baño que incluso vamos a bajar hay 15 centímetros a ver de una vez lo vamos a bajar a ver ya andamos abajo o lo vamos a bajar todavía a ver quiero quiero revisar fíjate que andamos todavía tengo oportunidad de bajarlo aquí 15 centímetros punto 15 entonces ya nos queda una muy buena altura aquí bien este es un peralte también lo voy a bajar desde este muro y todos esos peraltes luego los vamos a ir bajando para que ya no nos estorben a ver entonces edición voy a eliminar todas las guías porque ya me estoy haciendo pelotas voy a guardar y ya guardamos entonces como puedes ver ya está la rampa aquí mira aquí está digo está la rampa y abajo queda el espacio para el baño aquí tenemos ya nuestra rampa de escalera y en el siguiente video bueno vamos a seguir ya vamos a yo creo a colocar la losa para que veamos las alturas y efectivamente como nos quedan los peraltes de los escalones hasta donde vamos a cerrar con nuestros escalones con nuestra rampa de escalera entonces ya hicimos la escalera y vamos a seguir con el siguiente video chau 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 chau